Si yo pudiera decirte lo bonita que te ves en maquillaje, te lo diría todos los días, que no es necesario encajar en una talla exacta, que esos ojos que tienes son los más transparentes que he visto en mi vida, que en verdad disfruto como tus lunares hacen que tu sonrisa sea como ver la luna y escuchar tu risa como el sonido que inspira mil palabras. Debes estar 100% segura de lo que vales, no necesitas que alguien te lo repita todos los días, pero si te hace falta escucharlo, aquí estoy yo para recordártelo. Y es que te he visto sufrir por alguien que no valora tu corazón, te he visto llorar por alguien que no tiene idea del daño que ha causado en ti, te he visto tropezar con situaciones que están fuera de tus manos, e incluso te he visto hacer cosas solo por el que dirán. Son tantas cosas que solo tu sabes, pero ya no vale la pena contar eso. Ahora mejor enfócate en los mejores momentos de tu vida, los que te han sacado sonrisas, los que te han hecho feliz. Solo puedo decir que no te sientas culpable, siente que cada día es una oportunidad para tratar de ser mejor y para no cometer los mismos errores. No tengas prisa al amor, pues el amor llegará de una forma inesperada y disfrutarás cada momento cuando llegue. Así que disfruta cada instante, disfruta cada mínimo detalle. Disfruta el sonido que hace el movimiento de las hojas con el viento, el sonido con la lluvia, el olor del café. Disfruta de a ti, que es lo mejor que tienes en este momento. Aprende a secar tus lágrimas y decir, ya fue suficiente, ya no más, se acabó. Tienes que ser fuerte, tienes que ser sabia y valorarte, pero también tienes y debes aprender a dejar a un lado el ego. Tienes que dejar a un lado tus miedos, tus inseguridades, porque eso no te llevará a ninguna parte, a ningún lado. Respeta a las personas que están contigo. Y si sabes que cometiste un error, no vuelvas a donde mismo. Solo aprende de eso y trata de solucionar lo que está en tus manos. Recuerda que decir perdón, nos vuelve más difíciles. Nunca caes tus sentimientos. Si quieres a alguien demuéstralo, díselo. Si no te gusta algo, dilo. Pero también recuerda que nadie, absolutamente nadie es perfecto. Ponte en los zapatos de los demás y trata de siempre brindar un abrazo. Nunca sabes cuando alguien va a necesitarlo. Tengo que decírtelo. Tus sueños y tus metas son lo más importante para llegar a tu futuro. Y sé que lo lograrás. Solo es cuestión de concentrarte en las buenas cosas que están sucediendo en este momento y aceptar las bendiciones. No olvides tus cualidades y espero que recuerdas que allá afuera existe alguien que te ama tal y como eres. Y que solo quiere verte feliz. Te quiero. Quiero decirte que vales mucho la pena. Y que si no lo has hecho, es tiempo de creer que vales la pena. Pues lo mejor está por venir. Te lo prometo. En un viaje a la vida. Te te ad completa. Tap griera. Sonia. Acérense. Antes de haber. Muchas horas. Morales cables. En un viaje a la vida. Tigo. Te quedaré. Te quinto a la vida. Tipo. Ayúcho. Esquiense. Quinto. Gracias por ver el video.